Hola, buenas. Yo creo que es a base de esfuerzo. Yo creo que desde Oribe siempre he dicho, la primera defensa es Oribe, es el delantero. Y yo creo que en sí el equipo ha estado muy bien en cuanto a principios defensivos, recorridos, en esas cosas. Y bueno, es gracias al esfuerzo de todos. Esperemos que este tigre va a ser una buena prueba para ver la defensa. Ahora en el volcán y con la calidad que tiene Lucas Lobos y todos ellos son muy peligrosos y ahí vamos a ver también de qué estamos hechos y va a ser una buena prueba para ver en general al equipo y poder mantener el cero otra vez.